Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Ballesteros, soy un Solution Architect para Amazon Web Services y el día de hoy vamos a estar mostrándoles cómo podemos migrar una base de datos SQL Server de Microsoft de donde sea que esté, una máquina virtual o un servidor físico o de su propio ordenador al servicio de Amazon RDS for SQL Server, obviamente en la nube de Amazon Web Services. Bueno, para eso estamos mostrando acá la consola de Amazon Web Services, esta es la página inicial en donde entramos al hacer login. Y lo primero que vamos a hacer es a desplegar en el servicio de RDS, que podemos buscar aquí arriba, un motor, una base de datos SQL, ¿sí? Cuando abrimos el servicio de RDS vamos a ver, nos muestra en esta pantalla, ¿no? Nos muestra todas las bases de datos que tenemos, funcionando y demás. Y un poquito más abajo podemos hacer clic en este botón en naranja para crear una nueva base de datos. Importante aclarar que Amazon RDS es un servicio de bases de datos administradas. En este caso no, vamos a enfocarnos en SQL, pero no solo funciona con SQL Server, también funciona con Oracle, MySQL, Postgres, MariaDB y Aurora, que es la base de datos propiedad de Amazon Web Services, compatible con MySQL y con Postgres. En este caso vamos a seleccionar Microsoft SQL Server, que es justamente la base de datos que queremos mirar. Vamos a ver qué nos dice como primera opción si queremos utilizar Amazon RDS o Amazon RDS Custom. Amazon RDS es el servicio tradicional, este servicio administrado de bases de datos. Vamos a tener una base de datos SQL Server, como estamos acostumbrados a manejar, solo que administrada por Amazon Web Services. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que tengamos dentro de la base de datos. Amazon RDS Custom es una variación que me permite tener más permisos sobre el servicio. Por ejemplo, puedo entrar al sistema operativo y hacer alguna customización ahí. Pero por ahora nos vamos a enfocar en Amazon RDS, que es el servicio normal, ¿no? El default. Lo primero que nos pregunta también es qué edición de SQL Server vamos a ejecutar. Obviamente nosotros, dependiendo de nuestra aplicación, podemos tener distintas necesidades. Aquí es donde podemos decir si queremos, por ejemplo, la versión Enterprise, que sería la más completa, con todo o alguna de las cintas medias. También nos dice que la licencia va a estar incluida. Eso significa que al momento de aprovisionarla, no solo se va a poner el cómputo, o sea, el CPU, RAM, y que el motor ya va a estar instalado, sino que toda la licencia y demás ya está cubierto en el servicio. Y también nos deja elegir qué motor de base de datos queremos despegar. Un SQL Server 2014, 2016, 2017, o en este caso está seleccionado ya 2019, que sería la versión 15. Esto, la verdad, que es un wizard que nos va guiando, diciendo qué nombre queremos ponerle, qué usuario de administrador, qué password queremos ponerle a esta instalación. Y esta parte es muy importante, la parte de cómputo. Básicamente, cuando definimos qué tipo de instancia estamos diciendo cuánta CPU y cuánta RAM le estamos dando a nuestro RDS. En este caso me trae preseleccionado una instancia que es de 4 virtual CPU y 16 GB de RAM, pero si hacemos clic vemos distintas opciones que yo podría elegir, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar así porque lo que quiero mostrar es un poquito por arriba cómo es este wizard. También podemos configurar el storage, cuánto storage le vamos a produccionar. Y tenemos bastantes configuraciones más de, por ejemplo, si vamos a querer tener una replicación. Si esto es, lo estamos pensando para producción, no vamos a querer tener solo uno, vamos a tener un segundo nodo por alta disponibilidad. Y también a nivel redes, en qué red lo vamos a poner, qué reglas de firewall vamos a poner para saber quién se puede conectar, quién no y demás. Todo esto hasta abajo es donde me va preguntando qué quiero activar y qué no. Y al finalizar, hacemos clic en este botón que es Create Database y nos genera el RDS. En este caso en particular, yo ya tengo un RDS desplegado para que no tengamos que esperar ahora sin que se despliegue. Y acá lo podemos ver como un servicio dentro de Databases ya desplegado. Lo voy a abrir. Lo importante de este servicio es que, fíjense que de la consola ya podemos ver cómo está de CPU, qué tantas conexiones tiene simultáneas, qué versión es la que está desplegada, qué tipo de instancia estoy usando. Lo importante aclarar que no lo dije antes, es que podemos elegir un tipo de instancia y quizás el día de mañana necesitamos más o menos y podemos cambiarla en cualquier momento. Y acá abajo tenemos, como esto ya está instalado, un endpoint. Este endpoint es un DNS, un DNS que termina resolviendo un IP, que nos permite conectarnos al motor de datos SQL Server. En este caso usa el puerto default 1433 y nos vamos a poder conectar a él. Así que por un lado ya tenemos RDS con SQL funcionando, pero por ahora está vacío. Así que lo que quiero mostrarles ahora, o el objetivo de este video, es cómo podemos migrar de una base de datos que podemos tener remote, en una máquina virtual o en un servidor físico, a este servicio. Así que para eso voy a pasarme a una terminal que tenemos por aquí. Básicamente en esta terminal lo que tenemos es un servidor Windows, estándar, que es al que estoy conectado. Y lo que primero que voy a hacer es conectarme al SQL Server que está funcionando en el mismo servidor. Así que vamos a conectarnos, a conectarnos usando el Management Studio, el cliente normal para el que se suele usar para administrar SQL Server. En este caso está instalado en la misma máquina, en este donde estoy iniciada la sesión. Así que me voy a conectar con las credenciales de Windows. Y vamos a ver que dentro, a la izquierda, vamos a ver que dentro de las bases de datos, hay una base de datos ya pre-generada que se llama SampleDB o base de datos de testing, de prueba, en donde tiene algunas tablas pre-creadas. Yo acá voy a mostrar una, por ejemplo, esta en BlueX. Vamos a hacer una pequeña query de seleccionar los primeros mil registros. Y ahí podemos ver cómo esta tabla, estamos haciendo un Select Top Mil, y ahí vemos mil registros de esta tabla. Esta simularía lo que es, lo que nosotros tenemos, on-premise, en una máquina virtual, en donde puede ser. Lo que vamos a hacer acá es darle al botón derecho, hacer clic en Task, que son tareas, y en la parte de Backup. Es importante aclarar que el que está acostumbrado a manejar SQL Server es el mismo backup que estamos haciendo habitualmente toda la vida. Vamos a generar un punto back con el contenido de esa base de datos. Acá nos permite elegir si el backup va a ser del tipo full, lo estamos haciendo un incremental, y por otro lado, el path, o sea, el directorio, donde vamos a estar guardando ese punto back. Vamos a poner que sí, que está bien, que lo queremos grabar ahí. Esta es una base de datos relativamente pequeña, creo que pesa cerca de 200 megas, así que cuando termine ese proceso, podemos ir a nuestro directorio, que yo tengo por aquí, y nos generó este punto back de 399 megas, próximamente, con toda esa información que teníamos originalmente. Hasta ahí es un backup de un SQL estándar, en donde lo tenga. ¿Qué vamos a hacer con este punto back? Típicamente lo vamos a subir a un bucket S3, o lo puedo traer a mi terminal, copiármelo como quiera, pero lo importante acá es llevarlo a un bucket S3. Si no saben lo que es un bucket S3, hay un otro video en este mismo canal, donde explicamos cómo crear un bucket y cómo subir archivos. Pero literalmente, lo que nos permite es subir, subir y bajar obviamente archivos directamente a la nube, como objetos. Por ejemplo, un backup de un dump de una base de datos. Bien, ahora que tomamos ya el backup de la base de datos en el origen, vamos a pasar a conectarnos a la base de datos en el destino. En este caso sería el RDS. Para eso, vamos a abrir otra vez el conector Management Studio. Yo esto lo tengo ahora en una máquina virtual, que lo llamamos Bation, un servidor Windows, que está montado en la misma cuenta en donde tengo este RDS, pero es solo para facilitar esta conexión. Esta URL que voy a configurar aquí es este endpoint que copiamos de RDS, de la consola. Cuando lo tenemos desplegado, ya sabemos cuál es el DNS, lo ponemos aquí. Y el usuario y la clave claramente son los que pusimos a la hora de generar ese wizard. Con qué usuario administrador nos vamos a estar conectando. Vamos a ver que RDS por default ya me conectó, me configuró un SQL, me pude conectar, pero si voy a base de datos, no tiene nada. No tiene solo una que se llama RDS Admin, que es una default que viene con el servicio, pero el resto está vacío. Así que vamos a hacer botón derecho sobre Databases. Vemos que acá nos muestra un poco lo que tenemos, los distintos directorios, carpetas y demás. La parte importante que quiero hacer yo acá es importar ese backup que he tomado. Entonces, si me paro sobre el servidor y por ejemplo genero una nueva query, también lo podría hacer con el botón que está allá arriba, que se llama New Query. Básicamente lo que voy a copiar acá es una función, una query, una sintaxis, que vamos a estar ejecutando, la tengo por acá a mano. Vamos así. Básicamente esto que hace, fíjese, llama a una función que se llama RDS Restore Database, está allá en el servicio de RDS, esto no es algo nativo de SQL. Aquí estamos diciendo el nombre de la base de datos que queremos recuperar, y en este caso estamos pasándole el bucket de S3 que yo tenía generado, y donde subí mi archivo, yo cuando hice S-DAMP me lo bajé y lo volví a subir, y es lo que queremos recuperar. Así que esto lo vamos a ejecutar. Van a ver que ahí este proceso ya se está ejecutando. Este caso es una base de datos relativamente chica, pero ustedes podrían tener una base de datos de varios gigas y hasta teras, así que tienen que dejarlo que esto procese y que la genere. Acá particularmente yo voy a ejecutar otra query, vamos a ponerlo así, que es justamente para hacer un seguimiento de esta tarea. Ya se ejecutó, está ejecutándose otro, o ya terminó. Fíjense como yo había hecho unas pruebas previas, en donde así figura cuando termina, figuran que está completado al 100% y en estado de access, la nuestra todavía se está generando. Y si voy actualizando esto, vamos a ver que dentro de unos segundos, ahí ya empieza a aparecer que fue generada y que se está importando todos los datos. Ahí ya está el 100%. Si yo actualizo aquí en databases, pongo refresh, ya vemos la base de datos generada con las tablas y los registros que vimos hoy más temprano. Así que espero que les haya sido útil el video. Es una forma muy simple de tomar un backup y un restore de una base de datos SQL y migrarnos al servicio de Amazon Atares.